Tenontosaurus El Tenontosaurus era un dinosaurio que pisó nuestra tierra hace 115 y 108 millones de años, en el Cretácico inferior, el aspecto físico del Tenontosaurus era como la de un ser cuadrúpedo, que tenía una altura de 1,7 metros y 6,5 metros de largo, su peso podía llegar a los 1,3 toneladas, pero lo que más llamaba la atención era la longitud de su cola, que constituía más de la mitad de la longitud total del animal, el cual podía llevarla levantada sin ningún esfuerzo gracias a la forma de las vértebras. El Tenontosaurus para defenderse de los depredadores podía erguirse sobre las patas traseras, apoyándose en la cola e intentando golpear al agresor con la gran garra que tenía en el pulgar, pero también podía defenderse usando su cola como látigo. El Tenontosaurus tenía un pico córneo y dos grandes incisivos que eran muy útiles para cortar las plantas y luego triturarlas con sus muelas, aunque esto lo realizaba en cuatro patas, podía erguirse sobre sus patas traseras, apoyándose en la cola para comer las hojas de las copas de los árboles, al caminar, clavaba las garras en el terreno para sujetarse y no perder el equilibrio ni siquiera al correr. Gracias por ver el video.